Montambay de la Costa Cuarta edición por los senderos del parque Duatlón Versión 20-24 Ojalá todo salga bueno Peretrismo Es un circuito que está totalmente señalizado Tiene un poco de arena, tiene lomas Hay un laberinto de plantas Pero pueden pasar corriendo agachado Va a haber una cámara filmando El que no pasó por la cámara porque no pasó Clarito lo cuento Es porque cortó camino No, final, final Equipo 45 puestas Le puso todo el chiste La sol en el coro final Para el jugador Quiero llegar a la edad de 16 jugadores Desde el cuarto de honor En la bola de la Costa Bueno, buenos días Mi nombre es Leandro Guevara Y Luciano Calegari Bueno, la carrera estuvo buenísima La verdad que la parte del peretrismo Estuvo muy dura Bueno, tres kilómetros Trescientos Todo por dentro del parque Todo un circuito bastante ondulado Mucha arena Mucha tierra suelta Raíces Para cambiar ritmo constantemente Pero bueno, la primera vuelta salió buena Me pude desprender enseguida del grupo que venía atrás Una diferencia de más o menos 50 segundos Así que Luciano salió primero Y bueno, mi última vuelta por lo menos también Estuvo entretenida Él me acompañó casi todo el recorrido Hasta que llegamos acá Pudimos ganar Que era lo que veníamos a buscar No veníamos a otra cosa Entrené bastante duro Todo lo que va del año La parte de la bici El circuito es muy entretenido Pude hacer la primera vuelta y media Muy bien, fuerte Y en la mitad de la segunda vuelta No sé a qué le pegué A una raíz o algo Que escupió un poco de líquido Y de ahí en adelante No me pude sentar más En la bici Estuve aquí haciendo Lo que me quedaba Carreras Parado unos pedales Eso me condicionó Muchísimo las piernas Y perdí por ahí un poco Por el esfuerzo Que me costó hacer eso Pero pudimos llegar juntos Igual con Contento igual Porque un año más Pudimos lograrlo De nuevo Que no es poco Aprovecho también Ya que está Para decir que Que apoyen un poco más Lo que es El deporte que hace Lea Que lo hace todo a pulmón Y necesita un poco más De que la ciudad La municipalidad Lo apoye Porque lo representan En muchos lugares Y es todo a pulmón Lo que hace Así que estaría bueno Que se sumen Gente a apoyarlo Y que Él no lo va a decir Pero lo necesita mucho Yo como amigo Y compañero Me atrevo a decirlo Porque le hace falta Y necesita que gente Lo ayude Asejamos todo En cada carrera Y siempre tratamos De donde vamos Representar nuestra ciudad Y hacer lo mejor posible Para que Necochea Sea nombrada A cada lugar que vamos Gracias por recibir Un año más Y gracias a Lea Aparte De que corremos juntos Un gran amigo Está terminando el Duatron Fue una excelente jornada Salió todo muy bien La gente quedó muy conforme Se completó perfecto Los circuitos De Pedestrimbo Y los circuitos De las tres vueltas De bicicleta Ahora vamos a proceder A la entrega de premios Ya están terminando Los últimos Que faltaban llegar Ahora también van a regalar La carrera de los chicos Para el Día del Niño Así que bueno La fiesta continúa La carrerita De los nenes Es totalmente participativa Es para que los chicos Tomen conciencia De que hay que hacer deporte Y que les gusta el deporte Va a haber medallitas Caramelos Para todo Que es su día Feliz día En TV de la Costa El grupo que hoy organiza Este Duatron Lleva varios años De transitar Muchísimos kilómetros De ciclismo Que van ganando Encuentros de amistad Y de afectos Pero algunos De esos afectos Están desde el inicio De la creación De esta comisión Hoy tenemos un amigo Que es parte De la piedra fundacional De este grupo Que está pasando Por un difícil momento Razones de salud Impiden Que hoy nos acompañe Con su presencia Nuestro amigo Juan Carlos Santoro Y aunque eso No nos impide Sentirlo cerca De nuestros corazones Queremos decirle Que se extraña Su compañía Y que le dedicamos Esta carrera Cuarto Duatron Desafío de los Senderos Para que con la energía De toda la fuerza junta De los deportistas Que hoy empujan Este evento Le hagan llegar Los deseos De pronta mejora En su condición Vamos Cacho Que tu espíritu De deportista Se acompaña Desde acá En la previa De la alargada Con la fortaleza Del vínculo De amistad Que nos une Pedimos un aplauso Para él Que nos acompaña Desde Buenos Aires Retomando La dedicatoria De este Duatlon A nuestro amigo Juan Carlos Santoro Queremos tenerlo presente En esta entrega De premios A él Que sabe De la emoción De este momento Por haberse subido A tantos podios Así que Compartimos con él Este momento Que con tantos años De deportista Acompaña La distancia Que nos hoy Han logrado destacarse En esta competencia Un aplauso Un aplauso Para todos los competidores Del día de hoy Felicitaciones Muchachos Vamos Rama Categoría 2011 Ramirito Adentro Rama Rama Gracias por ver el video.